Esta próxima canción, la cante muy fuerte, muy fuerte Pero, antes... Hay que descarcérsela a una persona muy especial de Az Voy a llamar a Gloria Banuelos ¿Dónde está Gloria Banuelos? Ganadora de la gente de Az Music ¿Ella es? Tráemela, tráeme a Gloria Gloria Banuelos Placer Fuiste la ganadora de un concurso muy hermoso de Ax A toda la gente que también está en el internet pendiente a lo que está pasando con Ax Music Con todo lo que está sucediendo, gracias Siéntate mi amor, mira Yandel está buscando... ¿Tiene novio? ¡Uy, Yandel! Soltera y sin compromiso ¡Gracias México! Gloria Gracias por la oportunidad ¡Déjame escucharte! Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Gloria Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Una sonrisa Sacerdotisa Eres mi reina Mi todo Mi princesa sumisa Me plancha la camisa Pa' que la acompañe la misa Siempre con una risa Mami chula Mi dulce brisa Y antes era malo Hoy quiero ser bueno Consciente de que a veces Yo me desenfreno Cuando me toque Me habla Me tranquilizo Y me freno Que no se hable más Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Cierra tus ojos Y piensa algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambió de mí lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone mal Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremendo amante Estar sin ella Con y sante Lo que siento en mi corazón Por ella es gigante La muchota al corazón De pasión Fulminante Sigue contigo Y de las caras No me quites el guante Gracias a todas las personas Que se dieron cita Aquí esta noche Con los líderes Gracias a mi gente de AS Por la oportunidad Que nos han dado Si tú te sientes orgulloso De ser latino Sube la mano al aire Ajá Déjame escucharte Que te escucha el mundo Dice Sentí frío Y tú me abrigaste He caído Y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío Y tú me abrigaste He caído Y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Cuando llegaste Desaprendí a mí Y es que gracias a ti Gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Desaprendí a mí Un fuerte aplauso para Gloria Manuelos Que está aquí con nosotros Un fuerte aplauso para Gloria Manuelos Un fuerte aplauso para Gloria Manuelos Un fuerte aplauso para Gloria Manuelos